Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gonzalo Velasco y les doy la bienvenida a nuestro canal. El día de hoy veremos los specs de las Mini PC serie PN de ASUS. Las Mini PC PN40, PN60 y PN61 son la solución de Mini PCs ultra compactas y livianas de ASUS. Su diseño sin ventilador hace que estas Mini PC sean silenciosas. Son perfectas para empresas y consumidores que necesitan una Mini PC que puedan personalizar de acuerdo a sus necesidades. Miden 11.50 cm2 x 4.9 cm de alto y pesa solo 700 gramos. Este tamaño las hace ideales para mantener una estación de trabajo ordenada o para montarlas en la parte posterior de un monitor. Pero no confunda su pequeño tamaño con la falta de potencia de procesamiento o utilidad. Estas Mini PC ofrecen una salida de hasta 4K de resolución en múltiples pantallas a través de HDMI, Minis Playport y VGA. La PN40 está equipada con un procesador Intel Celeron de octava generación. 4K Ready Intel UHD Graphics 600. Admite hasta 8 GB de memoria DDR4 y M.2 o 2 pulgadas y media de almacenamiento de unidad en estado sólido. También hay conectividad completa con 802.11 AC Wi-Fi, Gigabit LAN y Bluetooth. Para el usuario más exigente, las Mini PC se pueden personalizar fácilmente a la configuración que necesite. El panel lateral se desliza hacia afuera revelando espacio para una M.2, una SSD de 2 pulgadas y media así como RAM que puede instalarse o intercambiarse luego. Los modelos PN60 y PN61 están equipados con un procesador Intel Core de octava generación. 4K Ready Intel UHD Graphics 600, memoria DDR4 de hasta 32 GB, conectividad inalámbrica completa con 802.11 AC, Wi-Fi y Bluetooth. Los modelos PN60 y PN61 son también fáciles de personalizar con memoria y almacenamiento expandible. Al frente de la PN60 encontrará un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0, un USB 3.1 tipo C y un conector de audio. Mientras que la PN61 cuenta con un puerto USB 3.0, un USB 3.1 tipo C y un conector de audio. Tanto la PN60 como la PN61 cuentan en el panel posterior con un puerto HDMI, DisplayPort, dos puertos USB 3.0, un puerto USB 3.1 tipo C, un puerto LAN y un enchufe de alimentación DC. También tienen la opción de VGA, DisplayPort, puerto de comunicación, HDMI Thunderbolt y puerto de tierra en el panel posterior. Estas opciones de puerto hacen que la serie sea compatible con dispositivos heredados que impulsan su negocio. Tales como impresoras, lectores de código de barras y algunos tipos de escáner. La PN40, PN60 y PN61 son lienzos en blanco que usted puede personalizar para satisfacer sus necesidades. Sea para negocios, salón de clases o uso diario en el hogar. Estas fueron las Mini PC Serie PN de Asus. Si te usó este video, suscríbete al canal, dale like y déjanos un comentario al inicio de abajo. Ahora sí, nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.